A mi vecino Calabacín A Chamo Cristian Venga un momento que le quiero pedir un favor Dale si va Pero que acepto allá afuera, abre y pasa Conchale mi vecino, sabes que yo vine por aquí Para ver si, para ver si Si usted me puede prestar 50 dolaritos ahí pues 50 dólares, muchachos, tu eres como loco Eh, 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 paso una inversión Y yo se lo entrego en dos días, vale Eso se saca en dos días En dos días ¿Cómo será esa inversión? Y tú que tienes fama de mala paga Tú que no visitas a uno en todo el año Y vienes hoy a pedirme plata No, que va vecino, usted lo que es un interesado Yo le prometo que en dos días Le doy hasta el doble de lo que usted me vaya a prestar No, yo no me presto nada, no Una semana después Yo no he roto mi pared de marihuana Yo no he roto mi pared de sinigre Yo no he roto Qué hermoso, llamo Cristian Y esa bicha Bueno, esta bicha La acabo de comprar yo a mi vecino ¿Se acuerda de los reales que le pedí prestado La otra vez? Sí, sí me acuerdo, ¿por qué? Bueno, se lo pedí a otra persona a mi vecino Lo invertí y en unas semanas saqué para comprarme esta moto yo Ah, te para Coño, entonces si es así Dime cuál es esa vuelta Para yo también invertir y gáname algo Ah, mi vecino, quien lo vea Cómo viene redondito Pero cuando yo le pide esos reales prestados Se puso como una broma que no quería nada Pero no importa, yo no soy así como usted Yo sí le voy a enseñar Para que usted invierta también Bueno vecino, te vas a meter en www.micasino.com Una vez que estés allí Vas a ingresar todos tus datos, ¿verdad? Y donde dice código promocional Vas a poner la palabra chamo Para que se duplique tu primer depósito Ajá, ¿y después de ahí qué hago? Bueno vecino, te vas a la parte de depósito Donde seleccionas el método de pago Yo elegí pago móvil Una vez elegida esta opción Te van a aparecer todos los datos Para que hagas el pago móvil Luego regresas aquí nuevamente Y vas a colocar el monto del pago móvil Que hiciste, el código de referencia Y la fecha de la transacción Y ahora Bueno vecino, ahora Ahora lo que vienes a hacer plata Yo, Micasino.com La solución a todos estos problemas económicos Le pedí al contrarre un millón Pa gastar este mes Te la vi Fui a París Y aprendí a hablar francés